Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Gracias por tenerme aquí, gracias por esta invitación, gracias por podernos dar esta oportunidad de vernos, aunque sea cibernéticamente, a través de todos estos intermediarios electrónicos, de fibras ópticas y demás. Mucho gusto, mi nombre es Juan Gedobius y soy un hacedor de dibujilibridos cuentiformes. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente es eso, son libros, o más bien dibujos de libro que tienen forma de cuento. Eso es un dibujilibrido cuentiforme, según yo, y eso es a lo que me dedico. A veces hago mis propios libros, a veces ilustro textos de otras personas. Tengo también muchas coautorías, que es básicamente cuando uno, cuando más bien muchas personas están haciendo un solo libro en este caso, que es otra dinámica completamente distinta. Yo estaba muy contento y muy a gusto en casa haciendo todas estas cosas o estas variantes de mi trabajo. Y de repente, un día se me cruza la oportunidad de hacer clásicos. Jamás pensé hacer clásicos. Los clásicos, para mí, eran una cosa que siempre estaba como ya muy hecha. Ya la habían recreado de mil maneras, como ilustraciones, como libros, como películas, como mitos, como obras de teatro. Pero dije, ¿para qué quiero hacer? Una de esas cosas que ya todo el mundo hizo. Y luego, bueno, se me cruzó en el camino la oportunidad de hacer un, bueno, en este caso, un principito. Que bueno, de repente dije, bueno, papá, me gusta el libro, vamos a hacerlo. Y resultó una experiencia increíble. Y no solo eso, sino que en realidad resultó o gestó una colección entera de libros clásicos. Entonces, bueno, aproveché esa oportunidad. Me encantó. Felizmente la tomé. Y ha sido una aventura increíble. También me di cuenta que muchos de los clásicos, que por cierto, yo no había leído a cabalidad, como muy seguramente muchos de ustedes, estos primeros acercamientos a los clásicos, los tenemos justamente a través de películas, los tenemos a través de otros mitos, los tenemos a través de obras de teatro, y rara vez de la obra tal cual como fue escrita. Y entonces me parecía como oportuno, como interesante retomar estos clásicos desde cómo se fueron gestando palabra a palabra, e incluso haciendo yo las traducciones, en este caso directo del inglés, tomando en cuenta muchas, muchas ediciones diferentes para hacer un promedio, darle como coherencia, y no solo irme con las cosas que ya estaban preestablecidas. Y me llevó una sorpresa increíble. Realmente me di cuenta que no los conocemos tal cual son. Entonces la idea de esta colección que estoy haciendo de clásicos, tiene mucho que ver justo con eso, con rescatar el aroma original que nos dan las palabras, tal cual como estuvieron escritas. Entonces, bueno, es un principito, pasó por ahí un Peter Pan, etcétera. Vinieron otros, y eventualmente llegó el tiempo de hacer el que desde el principio siempre quise hacer, Alicia en el País de las Maravillas. Y curiosamente, las cosas se fueron dando, lo estuve peleando, estuve tratando de hacer lo mejor de mí para que pudiera darse la oportunidad, y llegó ese momento, y ese momento se convirtió en este libro, Alicia en el País de las Maravillas, que dije, bueno, ya que estamos metidos en este mundo de Lewis Carroll, ¿por qué no hacemos también Alicia a través del espejo? Es un libro que siempre quise hacer. Siempre me llamó mucho la atención desde que era niño, pero tengo que confesarles, yo no había leído para nada el libro original, como muchos de ustedes seguramente. Mi primer contacto fue justo con las películas, y muchas veces a través de las películas de Walt Disney, que para nada, en ningún momento estoy peleado, porque aparte siempre es como esta cuestión de, no, la película siempre es horrible, no tiene que ver con el libro, y la verdad es que en este caso definitivamente me gustan muchísimo las películas, todas las versiones que han hecho, pero como en todo mito que se va como tergiversando, se va modificando, se va haciendo diferente, al final nos enteramos de algo que no tenía nada que ver con la versión original. Entonces, bueno, llegó el tiempo de hacer esta versión original, y fue un experimento increíble, increíble, porque aparte cuando yo hago un libro, siempre me meto en el entorno, en la psicología de lo que estaba sucediendo en ese momento, quiero en ese momento volverme parte del libro. ¿Cómo se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿A qué se referían? Y eso me da chance de meterme justo a la manera o a la fantasía que fue creada justo al crearse las palabras tal cual. Entonces, bueno, eso te va llevando a ciertas, ¿cómo llamarles? Cierta lógica de la ilógica en este caso. Me gusta eso. Sí, pensemos que es una especie de lógica de ilógica. ¿A qué me refiero con eso? Tomé decisiones que nunca había visto, porque no me parecía ninguna buena idea solo hacer un clásico que ya está muy visto, y que, pues, simple y sencillamente repitiera lo que ya hemos visto, y hemos visto, y hemos visto. ¿Qué más se le puede rascar? ¿Qué más nos puede decir el mismo texto? Y la verdad es que es un montón de cosas las que nos puede decir. Y lo demás es un poco jugar a este jugado de lógica de ilógica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos hablando de esta reina de corazones que todo el mundo ubicamos, siempre es retratada como un humano, y nunca he entendido por qué, porque es una baraja como muchas otras, y lo expresa con todas sus letras en el texto original. Entonces, me hacía un poco de... Más bien, no me hacía ningún sentido. Entonces, para mí, era como retomar esa idea y, bueno, hacer una baraja, literalmente. Por supuesto, hacer una baraja vertida de reina fue todo un reto, pero definitivamente quedé absolutamente convencido de que así tendría que ser. Y ese tipo de decisiones la repliqué en cada una de mis ilustraciones. Si bien en el texto siempre hay esta cuestión de hablar de ciertos personajes que evidentemente están vestidos, no vestidos de una u otra forma, tienen vestimentas muy específicas y, por supuesto, muy propias de la época en la que fue gestado este texto. Y estamos hablando, pues, 1850, más o menos. Ya suena a que fue hace mucho, mucho, mucho. Y sí, en efecto, fue hace mucho, mucho, mucho. En ese entonces había otras maneras de vestir, otras maneras de ver las cosas, otras maneras de vivir la vida. Entonces, para mí era muy importante cómo recrear todas estas cosas. Entonces, de repente, si conocemos muy bien que de repente hay un... O más bien, toda esta aventura comienza con un conejo blanco que extrae de su chaleco un reloj de bolsillo. Bueno, para empezar, ya te da un contexto. Trae un reloj de bolsillo, muy propio de la época, por cierto. Entonces, trae un chaleco. Pero si trae un chaleco, debe tener una vestimenta acorde a ese chaleco y no solo traer ese chaleco. Entonces, yo quise no quedarme solo en eso, sino irme a... a buscar justo las vestimentas apropiadas para tal ocasión. Y así, eventualmente, me topo con un primer conejo. Vestido de época. Estamos hablando del victoriano. La victoriana. Y nos lleva a... Ya de entrada nos mete a un mundo específico. Ahora, hay algo que nunca he entendido y es porque en este tipo de... de historias y específicamente en el texto aparentemente y las ilustraciones originales también así lo reflejan como que unas ilustraciones ponen a estos personajes vestidos y otros no vestidos. Entonces, otra de las decisiones que yo tomé fue pues vestir a todos. Todos parejos me parecía que era una buena idea. No entendía por qué de repente había que... había que... había que tenerlos en cuenta. Una cosa muy importante que sucede también con la misma Alicia. Alicia fue basada en una niña que se llama... que se llamó Alice Liddle y que es muy diferente a la... Alicia a la cual estamos acostumbrados. parece ser que era finalmente hija de un amigo de la familia y finalmente había cierta cercanía y en efecto inspiró estas historias. Entonces... pero es muy diferente. Es un personaje mucho, muy diferente de la realidad. Todo parece indicar y dicen que cuentan los que cuentan que entonces cuando realmente se... hubo estas reuniones con editores, con... con... el ilustrador en ese entonces, parece ser que no hubo un consenso de que debía ser así. Parece ser que Alicia debía ser más bien como la Alicia que conocemos. Una... una... una niña más bien rubia este... de cierta edad con cierta... con ojos azules, etcétera. Entonces, yo me encontré con esta... con esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿La hacemos con ojos azules? ¿La hacemos este... rubia? ¿La hacemos más morena? ¿Qué... qué... qué tomar de esta fantasía original? Entonces, para no meterme en tanto problema, pues, la hice así. Justamente... de pelo azul. Y entonces, ya nos quitamos de ese tipo de... de... de problemas. Por supuesto que vienen siempre muchos más personajes. Este es uno de los pocos personajes que no vestí. Y es una zanahoria, pero es... porque en ese momento es... solo un pez. No es necesariamente una zanahoria. Esa es mi razón para no vestirlo. Todos los demás, la verdad es que los vestí. Entonces, tenemos una carrera, un comité, igualmente todos vestidos de época y de ocasión. Tenemos un... un ratón que reclama. por cierto, no tienen una idea lo difícil que resulta vestir un cangrejo, una mamá cangrejo. Pero la verdad es que me divertí muchísimo estar buscando cómo se vestían en esa época y llevarlo a cómo lo puedes llevar en un cangrejo. Por supuesto, todos conocemos esta parte de que en efecto empieza a jugar con los tamaños el autor y Alicia va cambiando de altura constantemente y en este caso se queda atorada en la casa del conejo. Esta es mi versión de casa del conejo. ya sé lo que van a decir, ese perro no está vestido, pero resulta que es el único personaje que no pertenece a esta mitología del país de las maravillas. En realidad es un perro del digamos del mundo de Alicia que empieza a jugar con esta Alicia que en este momento es diminuta. Ella misma dice en el texto que se parece muchísimo a jugar con un percherón, con un caballo. Una oruga que por cierto aquí es bien importante es la señora oruga, no es el orugo o ahí lo dice muy claro, es la señora oruga. Entonces, bueno, pues yo puse a una señora oruga fumando su argile, su cachimba, tiene muchos nombres, pero vestida igualmente de una manera victoriana, toda una señora como debe de ser, quien le da ciertos consejos a Alicia. Una Alicia crecida, crecida extrañamente porque le crece el cuello, no solo se hace gigante, sino le crece el cuello y eso trae consigo algunas otras situaciones divertidas con esto de estar cambiando constantemente de tamaño. Por supuesto, estos personajes, la verdad es que no quisiera decirles demasiado del contenido del libro porque vale la pena que lo lean y que vean por qué estos dos personajes que son básicamente lacayos están haciendo lo que tienen que hacer, uno recibiendo una carta, en este caso de la reina, y el otro, bueno, el mensajero real. En ese entonces se solía vestir a la servidumbre de lo que le llaman librea, que básicamente es una manera como se vestían cien años antes, por eso esto, y por eso las pelucas. No tienen ni idea lo difícil que fue para mí encontrar una librea para pilañas, pero fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido. Uno de los personajes más extraños definitivamente y más comunes es el gato, el gato de Chisher, que no el gato Rizón, que fue una cuestión que se fue deformando justamente con todas estas versiones, que es una cuestión muy curiosa porque dicen los que dicen, los que cuentan, los que saben, que finalmente el gato de Chisher es una provincia, es un condado, entonces, que curiosamente es de donde proviene, en donde nació Luis Cabral, y se habla de un queso, de un queso curiosamente, que se elabora en la región, que pareciera tener forma de gato y se come de afuera para adentro, hasta que solo te queda la sonrisa. Suena similar, suena familiar en esta historia. Por cierto, la figura de Sonríez como un gato, o un gato Rizón, se encuentra en la literatura todavía casi cien años antes de que se escribiera Alicia en el País de las Maravillas, entonces, es cuando te das cuenta que ha sido una recolección de muchas folclores y mitos de la época, que se han perdido de alguna manera en el tiempo. Esta es mi versión del gato, una vez más, vestido, porque en realidad, no sé por qué, nunca lo han vestido. De esas decisiones que uno toma a la hora de hacer estas cosas. No podíamos dejar esto sin hablar de una fiesta de té, donde está este sombrero, que otra de las decisiones que tomé, siempre se pinta como una especie de, pues, un humano, finalmente, ni por tamaño, ni por entorno, me parecía que debía ser un humano, entonces, yo lo convertí en una especie de ser del bosque que va jugando a otras cosas, que tampoco está loco, por cierto, el sombrero loco, no, no solo no está loco, viene de un, de una, de un capítulo que se llama una merienda de locos, pero él no está especialmente loco, de hecho, está bastante, bastante cuerdo. Lo que sí decían es que los sombrereros, las personas que hacían sombreros, en esa época usaban una sustancia, mercurio, y el mercurio eventualmente los envenenaba y se ponían, no sé si locos, pero muy raros, se volvían huraños, se volvían fotosensibles, se volvían un montón de cosas, entonces, creo que de ahí también viene un poco este mito. En fin, la verdad es que les podría seguir diciendo cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con este libro que definitivamente lleva mucho de mi cariño, de mi empeño, y este la verdad, échense un clavado, yo lo quiero muchísimo, pero ojalá lo quieran muchísimo ustedes que tienen cosas que de verdad se los recomiendo un poco, yo sé que es raro, pero se los recomiendo muchísimo. Por el momento se nos acaba el tiempo, pero muchísimas, muchísimas gracias de verdad de prestarme sus ojos, sus atenciones, sus oídos, y los invito a echarse un clavado, muchísimas gracias, Hey Festival, estamos siempre un abrazo enorme a todos ustedes, muchas gracias por su invitación, soy Juan Gedo Bios. Gracias.